Mis andariegos, bienvenidos a Roma. La ciudad eterna, como muchos la conocen, Roma es la capital de la región del Asia y de Italia. Con una población de 2.900.000 habitantes, es la tercera ciudad más poblada de la Unión Europea. Así también es por mucho la ciudad con más alta concentración de bienes históricos y arquitectónicos del mundo. Esta ciudad es también el corazón geográfico de la región católica. Si ya incluiste a Roma en tu itinerario por Europa, este video es para ti. Te daremos todos los consejos posibles para que tu estancia sea increíble. No olvides suscribirte y darle like al video. Andariegos, nuestra aventura comienza en Ciudad de México, con un vuelo con escala en Amsterdam terminando en la ciudad de Roma. Con un precio en promoción de $12.286 pesos mexicanos por persona con maleta documentada en clase turista Vuelo Redondo, amigos. Andariegos, qué buen ejercicio nos aventamos ahorita. La verdad que casi me suena imposible y lo logramos. Nos subimos al tren y ya estamos de camino a Roma. Nuestro vuelo de Amsterdam se retrasó casi una hora. Entonces llegamos rayando aquí a Roma. Pues también nos aventamos a una corrida como de 10 minutos hacia el tren para no perderlo. Para llegar a Roma desde el aeropuerto Fiumicino, de forma económica se toma el tren Leonardo Express con un costo de 14 euros por persona. Para llegar a nuestro hotel desde Roma Termini, como ya era un poco tarde tomamos un taxi de los que están afuera. Nos cobró 30 euros por un viaje de 5 minutos. La verdad que fue un robo, pero pues solo queríamos llegar al hotel a descansar después de un largo viaje. Desde la aplicación de Uber puedes tomar taxis y la verdad que sale más económico. Amigos, estamos llegando al hotel Popolo Relax. Es de categoría Una Estrella y se encuentra a un par de cuadras del edificio del Ministerio de Economía. Es un hotel económico con buena ubicación. La habitación tiene lo indispensable. Tiene su cama, su closet, un pequeño frigo bar, televisión. El baño sí está bastante pequeño. La regadera es para una persona y, como dije, un hotel económico y accesible para aquellos viajeros que no quieren gastar mucho. El precio es de 94 dólares por noche por dos personas. Andariegos, buenos días. Hoy nos encontramos en Roma, amigos. Nos levantamos súper temprano para ir a la Fontana de Trevi. Ya que hemos visto videos donde hay mucha gente a mediodía, entonces decidimos hacerlo temprano, amigos. La verdad es que nuestro hotel tiene muy buena ubicación. Estamos a unos 6 minutos caminando de la Terminal de Roma de trenes. Y pues cerca también de la Fontana de Trevi, amigos. Unos 8 minutos a pie. Amigos, ya vamos de camino a la Fontana de Trevi. Que la verdad está muy cerca de nuestro hotel. Y bueno, pasamos ahorita por un café, cappuccino y un croissant. Nuestra pezón parada fue un cafecito. Cappuccino con su croissant. La más famosa de las fuentes romanas. Su construcción se debe al Papa Clemente, que en 1732 convocó a un concurso en el que participaron los más grandes artistas de la época. El proyecto ganador fue el del arquitecto Nicola Salvi. Son las 7.30 andariegos y parece que mucha gente ya sabe que este es el mejor horario para visitar la Fontana de Trevi. Antes de partir, no olvides tirar una moneda a la fuente, definitivamente regresarás a Roma como dice la costumbre. Si por otro lado, estás buscando un amor italiano, deberás lanzar una segunda moneda. Amigos, y después de unas buenas fotos en la Fontana, estamos de camino hacia el Coliseo, por un costado del Monumento Nacional a Víctor Emanuel II, el primer rey de la Italia unificada. Y continuando por la avenida Foro Imperial, podrán ver las ruinas arqueológicas también del Foro Romano. Amigos, hoy nos levantamos muy temprano para ir a la Fontana de Trevi, para venir al Coliseo. Y la verdad que estamos encantados de Roma, está muy bonito, así que amigos, acompáñenos a conocer el Coliseo Romano. Si visitan Roma este 2024, les tengo una mala noticia, es muy probable que las inmediaciones del Coliseo sigan en remodelación. Mis andariagos, pongan atención, la entrada al Coliseo con la audioguía tiene un costo de 24 euros en la página oficial de la cultura de Roma. Dejo el link en la descripción de este video. Ahorita estamos caminando hacia la entrada, amigos, aquí está donde uno entra al Coliseo y ya tenemos nuestros tickets que compramos en internet. Una vez adentro, se van a dirigir a las taquillas 12 y 13 para recoger su audioguía. Aquí hay un mapa, mira, con un itinerario adentro. Planta baja, primer piso. Nosotros estamos situados en la planta baja, la número uno. Ahora vamos a muestranme los tuyes. Este es el audioguía y aquí está en español para conocer el Coliseo. Ya estamos listos para conocer otra maravilla del mundo, amigos. Construido en el siglo I y ubicado al este del foro romano, fue el más grande de los que se construyeron durante el imperio romano. En la antigüedad, poseía un aforo para unos 65.000 espectadores. El Coliseo, en conjunto con el Centro Histórico de Roma, fue admitido en la lista del Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año de 1980. También se le considera un museo, ya que cuenta con diversas salas en su interior, donde se exponen esculturas arqueológicas de gran valor. Amigos, este día la verdad que ha sido muy emocionante poder entrar al Coliseo, fue un sueño cumplido. Ya hemos completado dos de siete maravillas del mundo moderno y nos quedan todavía cinco por conocer. ¡Gracias! 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 Ustedes saben andariegos que me encanta tomar fotos y la verdad que aquí hay increíbles lugares que te encontrarás dentro del Coliseo para fotografiar. Y la verdad que este es uno de mis favoritos hasta el momento. El recorrido completo por el Coliseo con la entrada básica es de aproximadamente una hora treinta minutos y me imagino que con el guía incluido puede durar un poco más. Ya estamos afuera del Coliseo Andariegos, vamos a pasar a un super aquí cercas a comprar algo de comer. Aún tenemos la visita al Monte Palatino y Foro Romano ya incluida en la entrada también. Un ensaladita, amigos, del super para calmar el hambre. No gasten su dinero en agua, amigos, en Roma hay muchas fuentes donde uno puede beber. Amigos y después de un pequeño descanso ya estamos de regreso en las inmediaciones del Foro Romano y Monte Palatino. Este último se dice fue el lugar donde Rómulo fundó Roma y durante el Principado fue la residencia oficial de los primeros emperadores de Roma. Es una experiencia indescriptible el poder caminar sobre los cimientos de lo que fue la antigua Roma y donde grandes emperadores tuvieron sus mansiones como Tiberio o Augusto. Por otro lado, el Foro Romano era la plaza principal donde se ubicaban las instituciones de gobierno económicas y religiosas. Recomendación andariegos, hagan esta actividad temprano ya que a mediodía las filas para el Coliseo y el Palatino son muy largas. Amigos, acabamos de terminar nuestro recorrido por el Coliseo Romano, el Monte Palatino y el Foro Romano. Vamos a comer algo y vamos a seguir el recorrido el día de hoy, amigos, aquí en Roma. Adquieran sus boletos en línea, traigan zapatos cómodos y gorra o sombrero o si pueden bloqueador. Amigos, ya nos estamos despidiendo del Coliseo desde uno de los puntos más instagrameables. No muy lejos del Coliseo andariegos, les voy a recomendar un lugar de pizzas y pastas bastante económico y rico que frecuentan los locales. Pizzería Leonina ubicado en vía Leonina número 84. Les dejo el enlace de la ubicación aquí en la descripción. Bueno, vamos a probar qué es la cerveza italiana, ¿no? Sí. Vamos a ver qué tal es. Ah, no manches. Bueno. ¿Y vale qué? ¿3 euros? 3 euros. La mejor inversión, amigos, si vienen a Europa. Ah, de edad comprando agua, no. Cerveza y vino es lo más barato. Yo me pedí una hamburguesa y mi esposa una pasta. Los paquetes tienen buen precio. Son las 3 de la tarde andariegos y estamos en la plaza principal del Vaticano. Vamos a caminar a la entrada del museo que de aquí está un poquito lejos. La entrada más económica al museo Vaticano es de 25 euros y ya se la saben, aquí les dejo el link en la descripción del video. Se muestran obras de una extensa colección de la iglesia católica. Su base fundacional fue la colección privada de Julio II, quien fuera elegido como papa en el año de 1503. El museo cuenta con grandes obras realizadas por artistas como Giotto Dibondone. No sé cómo se pronuncia Leonardo da Vinci, Rafael Osanzio, Guido Reni, así también como piezas y esculturas arqueológicas romanas encontradas en excavaciones hechas aquí mismo en el Vaticano. Gracias. 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 La Capilla Sixtina fue construida entre el año 1471 y 1484 en la época del papa Sixto IV y en su interior tienen lugares los cónclaves y otras ceremonias oficiales. Es célebre por su decoración pictórica realizada por Miguel Ángel. Alrededor de 5 millones de personas al año visitan el Museo Vaticano y es el segundo museo más visitado en el mundo solo por debajo del Museo de Louvre en París. Amigos, estamos saliendo del Museo Vaticano. Es una visita de aproximadamente dos horas. Vamos a buscar un restaurante en la zona para comer. Entramos a Locanda ubicado en Vículo de Orfeo XIX, un lugar muy tradicional y la verdad un sazón muy rico. Con esta bonita vista del río Tíber y a mis espaldas el castillo de San Angelo nos estamos despidiendo a Dariegos. Después de un día cansado pero increíble. Suscríbanse al canal, piquen en la campanita, denle me gusta al video y nos vemos en el siguiente video de Camino en la Toscana amigos.